Hola, muchachos, ¿cómo están? Saludos a todos. Estamos despertando aquí en el Mars Desert Research Station desde la base en Utah, Estados Unidos. Pues estoy muy feliz de estar representando a México en esta misión latinoamericana. Muy feliz de ser el oficial de la primera vez que tengo la oportunidad de poder transmitir desde esta base. Tenemos internet satelital, solamente que nuestro satélite se pone en órbita cada cierto tiempo, aproximadamente cada cuatro horas, solamente por la madrugada. Espero que todo marche muy bien. Saludos a todos desde México. Un saludo especial a Yetzil, que se está conectando viendo el video. Un saludo a mi abuela, a mi familia, a todos. Hola, Power Roll Model, ¿cómo estás? Aarón, saludos desde Moscú. Pues este está muy genial. Humberto Romero está viendo. Hola, Carmen. Gracias. Carmen Victoria Félix, sorprendente mujer. Muchas gracias por tu apoyo, por tu carta de recomendación para llegar hacia el MDRS. Carmen fue la primera mujer mexicana en llegar aquí. Y pues bueno, este es el amanecer desde el MDRS. Tenemos ahí de fondo el laboratorio y el Green Hub. Si lo pueden ver, yo no sé transmitir bien. Aquí estamos viendo el amanecer. Está muy chévere. Hola, María Esther. Buen día. Saludos. La primera vez que estamos transmitiendo, pues esto fue idea del oficial ejecutivo, que es Víctor Román, es de Perú. Él tiene este proyecto de transmitir en vivo con niños para poder hacer esto, pero me ocupo este video para agradecerle a todas las personas que me apoyaron, a la UNAM, al rector, a mi director de la Facultad de Ciencias, a la doctora Rosabla Ruiz, a la Presidencia de la República, el presidente de México. Muchas gracias a toda mi familia, a mis amigos, a todos los que han estado al pendiente y sobre todo a mi familia, a mi hermano Esteban Carrera. Muchas gracias. Esto ha sido una experiencia inolvidable. Los resultados de la investigación están saliendo mejor de lo que esperábamos. Y pues, observen qué precioso es esto. Está genial. Víctor nos regaló estos parches para las chamarras. Están hermosos. Y pues, hola, Frida, ¿cómo estás? Hermana, qué gusto. Saludos desde aquí, desde el MDRS. Hola, Isabel, buenos días. Smartcare Oaxaca Puebla está viendo. Saludos. Y pues, bueno, si alguien tiene alguna duda o algo así, pónganlo en el video de cómo es una simulación análoga Marte, cosas así. The Mar Society nos ha tratado súper bien. Los Capcoms Bernard nos han tratado muy bien. Todo ha sido muy genial. La comida es un poco extraña, pero ahí vamos. Tenemos a Leonardo, Leonardo Valencia de Colombia, que es nuestro chef estrella en la misión. Nos está pues dando de comer, nos raciona el alimento, nos hace dietas. Creo que está muy bien. Es complicado esto del tema de rasurarse aquí. Tengo a mi hermano Camilo, que ya pronto se nos va a acabar el internet por este tema que es internet satelital. Pero bueno, para agradecerle a todo México en este proyecto, que esperemos que haya más tripulaciones latinas, para que podamos cumplir más ciencia y poner y rankear a México en el sector aeroespacial de manera muy importante. Gracias UNAM Global, pronto van a saber más de UNAM Global. Saludos a la Secretaría de la Fuerza Aérea Mexicana. Le quiero mandar un saludo a la Fuerza Aérea Mexicana y a la Secretaría de la Defensa Nacional, DN28, DN17, por su apoyo en la prueba de Astratos. Un saludo al taller mecánico de ciencias que me ha apoyado en la construcción de Astratos a mi tutor, el doctor Pifeno Cruz Zaragoza del Instituto de Ciencias Nucleares. Y pues bueno, a Reina, a Maite, a todos los que están ahí en el equipo del Instituto de Ciencias Nucleares. Hola Rosa Canales, saludos. Ángel Ramírez Rafael. Gracias amigos por tus estos. Carla Sánchez Acevedo. Gracias. Y pues bueno, yo estoy muy feliz, muy orgulloso de todo esto. Estoy muy emocionado, me la creo. Apenas vamos en el Sol 4, cuatro días de misión. Pues aquí la UNAM, ayer me puse la playa de la UNAM todo el día. Es increíble poder representar un país tan magnífico como el es México, formar parte de una institución tan grande como lo es la UNAM y tener el compromiso de hacer un buen papel, un buen trabajo en esta misión latinoamericana. Hola Abigail, igual saludos hasta Veracruz. Saludos desde la red. Si quieren seguir viendo el amanecer. Se ve precioso, me encanta. Estamos en la ventana. Perdón Víctor, pero vas a salir en el video. Víctor está trabajando en nuestro oficial ejecutivo, nuestros cuartos. Y pues bueno, ya la mayoría siguen durmiendo. Marichuy Villegas, saludos. Gracias. Y pues está genial. Si alguien tiene alguna pregunta o algo así, se las contesta porque ya casi se nos va a acabar el internet. Y quién sabe cuándo vuelve a transmitir. UNAM Global va a venir. Para que estén al pendiente, es el Facebook de UNAM Global. Van a hacer algunas tomas. Van a ver un poco lo que estamos haciendo. Esa cosa blanca, la que ven ahí, es el laboratorio. Este techito es el Green Hub, el invernadero. Del otro lado de esos túneles que ven ahí, los conectan hasta el observatorio Musk, que fue fundado, que fue donado por la fundación Musk, que la fundación Musk es soportada por Elon Musk. Y pues bueno, me gustaría que estuvieran más personas de la tripulación, pero, pero, este, ¿cómo se llama? Pues siguen durmiendo, ¿verdad? Yo soy el único adicto al internet que se levantó para poder escribir algunos correos, escribir los resultados que llevamos hasta ahora. Y así. Pues sí, como dicen ahí, sigan a todos. A Dael Chávez, no te conozco, pero igualmente, saludos, bro. Y pues bueno, si alguien tiene alguna duda, yo me voy a ir despidiendo porque tenemos que preparar café y cosas así. Esta es nuestra cocina. Tenemos un ajedrez espacial. Ayer me ganó Perú y me ganó Argentina, pero le gané a Colombia. Entonces, ahí vamos poco a poco. Aquí, agarrando terreno en el ajedrez espacial con toda esta onda de Marte. Está genial. Vean cómo se ven las texturas rojas. Ahí tenemos nuestros vehículos. Y pues bueno. Muchas gracias a todos, todos los que están viendo. Muchas gracias a todos por su apoyo. Estoy muy feliz, muy emocionado. Trato de compartirlo para que vean un poco de lo que tan genial es Latinoamérica al poder formar parte de esto, de qué tan importante es la exploración espacial y todos los que formamos de esta tripulación, como todos los que han venido. Y así los pioneros espaciales creemos en algo más grande que nosotros, en algo que nos define, que nos hace llevar a ser conocido lo desconocido, a romper barreras, alcanzar las estrellas. Y nosotros creemos que ese es el viaje a Marte. Un saludo a todos. Marcos, es cierto. Saludos a toda la comunidad de PREPA2. Soy egresado de ahí. Entonces, regresando a lo anterior, creo, creemos en algo más grande que nosotros, que es una cooperación internacional. Creemos en que los humanos vamos a ir a Marte. Un saludo a todos y que tengan un excelente día lleno de luz, de bendiciones, de abundancia. Y pues estamos, estoy aquí con todos ustedes y gracias a ustedes por escucharme y estar aquí platicando un poco de qué es lo que hacemos desde el MDRS. Para los que no comenté, mi proyecto es analizar un poco la superficie marciana para ver si tiene propiedades termoluminescentes y poder analizar la radiación que está recibiendo la superficie. Traemos monitores de radiación activa, traemos detectores pasivos, traemos una cápsula de procesos estratosféricos y, en cooperación con la Universidad de los Libertadores de Colombia. Estamos analizando bacterias en la atmósfera y viendo cómo crees. Ya despertó mi hermano Camilo. Camilo, say hello a la transmisión. Bueno, perdón, pobrecito acaba de despertar. Pero, ahora sí, me despido. Saludos desde el MDRS. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Los dejo con esta postal. Uy, no quiere cambiar esta cosa. Ahí está Camilito, está transmitiendo. Tú no me ganaste, yo no jugué, no seas mentiroso. Pero yo le gané a Colombia, a Leonardo. Ayer jugamos en Arantxa. Sí, es que hay dos colombianos. Pero ya saben, vine a defender el título de Colombia. Y los dejamos con esta hermosa, hermosa postal. Que tengan un feliz día. ¿Quieres ver? Di algo. Camilo, di algo para la transmisión. Por favor. ¡Gracias!